¡Suscríbete al canal! Muchísima suerte. Es el 11, repito los tres números ganadores para la jugada millonaria de Pega 3. 32, 83 y 11. Llegó el momento de multiplicar su dinero con premiados. Conocemos el primer número ganador, su primer dígito. Es el 3, segundo dígito. Es el 9, primer número premiado, 39. Conocemos el segundo número ganador, su primer dígito, 4, segundo dígito. Es el 8, segundo número premiado, 48. Repito, 39 y 48. Llegó el momento de hacer de sus sueños una realidad con la diaria. Conocemos el número ganador, su primer dígito. Es el 7, segundo dígito. Es el 3, número ganador de la diaria, 73. Con su símbolo de sueños, fuego. En el cuadro del cuerpo está representado por la muñeca izquierda. Otros números que le relacionan, 0, 1 y 0, 0. Rápidamente conocemos el número ganador para la jugada diaria más uno. Muchísima suerte. Y este es el 8, repito, número ganador de la diaria, 73, fuego. Y para la jugada diaria más uno, 73 más 8. Felicidades, Loto te cambia la vida. Las Esferitas de la Esperanza presentaron el Sorteo Loto.